...con Denis, Emiliano y Denis, parte, parte de este espectacular grupo musical. Bueno, es un grupo que se creó en Montevideo, que tiene a casi todos sus integrantes uruguayos, con excepción, por supuesto, de Emiliano, que es nuestro, es argentino. ¿Viste? Nosotros somos uno. Es más nuestro que ustedes. No, no, no. Con eso funciona el grupo. Pero perdón, ¿usted es hincha de Peñarol y el señor de Boca? Exactamente. Algo le quedó, algo le quedó. Sí, eso no se cambia. Sí, yo le quedé perfecto. No, pero pará, nosotros somos tan competitivos, ¿viste? Que lo queremos tener a él... Como Gardner, como el duceo. Es rioplatense, ya es rioplatense. Es rioplatense, perfecto. Pero perdón, Emi, selección argentina frente a selección uruguaya. Ah, no, Argentina. Y lo que pasa es que, mirá, al principio era Argentina. Era, sí, Argentina que ganara todo. Hasta lo de Diego. De Diego para acá, medio que me empezó a tirar más Uruguay. Tengo amigos en la selección también. Y con Messi, ¿no reflotamos? No, sí, reflotó, reflotó. Pero cuando juegan entre ellos, prefiero no mirar mucho. Porque no me gusta, sufro, sufro cuando... O sea que el último partido ni lo viste, ¿no? No, lo vi así de a poco. Pero igual, si lo veo con ellos... ¿Vos lo viste en el último partido o no? ¿El de la Copa América? Perdón, ¿te ganamos y después fuimos campeones de la Copa América? ¿A ese te referís? No, no, está bien. Qué duro estuvo ese partido. Bueno, bueno, ¿qué va a ser? Está un chiste, lo queremos nosotros. Estás jugando mucho mejor en Argentina, de verdad que... A mí me gusta el buen fútbol y Argentina está jugando bien. Uruguay, Uruguay en los últimos años la rompió. Incluso hizo un mundial espectacular. La rompió todo Uruguay. Eso lo habrán disfrutado a fútbol ustedes. Sí, ¿qué te parece? Mucho, mucho. Nos agarró grabando justo el mundial. Paramos de grabar y veíamos los partidos ahí en la sala todos juntos. Bueno, pará, tengo imágenes de eso. Ellos viendo un partido de Uruguay. ¿Sí? ¿Me parece? Sí, mirá, vamos a compartirlo. Fíjate. Mientras van 30 minutos de juego, Uruguay va ganando por 1 a 0. Buen momento para Uruguay. Y acá vemos lo que pasa. Bueno, nosotros somos músicos y vemos el fútbol como un espectáculo. Como ir al teatro. Tranquilo, se mira con angustia, pero con respeto. Y sabiendo que estamos viendo un espectáculo. Como si fuéramos a ver una película o una obra de teatro o un concierto. ¡Tarrible mentiroso! ¡Mentiroso! Quiero decir algo. No estaba violado esto. Yo tiré esto y ya me... Este programa es increíble. Muy bien, ahí está. Ojo. Este programa es increíble. Lo dice un tipo que es fanático, ¿no? Que me dijo antes de entrar. Tienen que hacer este programa en Uruguay. Y vamos a hacer este programa en Uruguay. Yo lo vi cuando fueron al teatro en Tigre. Sí. Emplotó todo. Hay muchos teatros lindos para hacerlo allá en Uruguay. Vamos a ir. Vamos a ir. Pero, perdón. Pero pará, pará. Nosotros vamos a ir a Uruguay. ¡Una semana! Va a ser ESPN un gran esfuerzo para llevar el programa a Uruguay. Que hagamos vacaciones, ¿no? Pero queremos tener a No te va a gustar ese día el teatro con nosotros. Of course. Vamos a hacer un esfuerzo. Que si no, por favor. Es un dato que doy de color para que aportan. Ya se lo dije a los chicos, perfecto. No, pero igual no me dieron mucha bola. Me quedaron muy bien. ¡Miloros! Yo les digo que el señor de Uruguay les va a gustar. Nada más. Tengo alguna data de ellos. ¿Ah, sí? Primero que son supersticiosos. Esto es algo que lo leí porque no tienen canción número 13 en ninguno de sus siete discos. Es verdad. No hay chance. No hay chance. No hay chance. No hay. Pero no es que sea malo o bueno para nosotros. No hay chance. No hay chance. No hay. No hay. No hay. ¿Qué pasa que cuando íbamos a sacar el primero? El primer disco, el 13 resalta mucho, ¿viste? Es como que para algunos es bueno, para otros es malo. Incluso dentro de la banda, dijimos que ninguna canción corra con otra suerte. Entonces, omitimos el número y se saltea de la 12 a la 14. Y tenemos un montón de problemas, ¿no? Porque para fabricar y todo, no te entiendes. En otros países, ¿qué pero qué pasa? Y vamos a tener un problema si llegamos a tener un disco 13. ¡Ah, claro! Ahí vamos a tener un gran problema. ¿Décimo tercer disco? Sí. ¡Claro! No, a ver. ¡Disco doble! No, es cierto. ¡Disco doble! ¡Disco doble bis! Llegan al 12 y ahí cortamos o pasamos directo al 14. No sé. ¿Cambiamos el nombre del grupo? Claro, cambian el nombre de la banda. Ahora te va a gustar. ¿Y no te va a gustar por qué? ¿Te gustó? Ahora te gustó, hermano. ¿Te gustó? ¿Cómo se ríe el público de Chatroup? ¡Muy bien! Gran jugador de fútbol. ¡Gran jugador de fútbol! Porque Mariana Britsky no lo conocía. Ustedes lo tienen a Chatroup, ¿no? Yo lo tengo, sí. ¿En el Barça el jugó? No, no. ¿Por el Barça? ¿De Ecuador? ¿De Ecuador? Bueno, de Ecuador. ¿No te va a gustar por qué? Porque no teníamos un nombre, al principio, habíamos elegido un nombre bastante malo, bastante feo. José. ¿Y por qué no lo decís? Ah, mentira. ¿Por qué no lo decís? No lo decís más hace años, inclusive gente de la banda no lo conoce ese primer nombre. Y el baterista nos preguntó cómo nos íbamos a llamar y le dijimos que no le iba a gustar, pero hablando de ese nombre, que era horrible. Y nos pareció gracioso y lo dejábamos y nos causó gracia dos semanas. Y después ya queríamos que nos conocía mucha gente porque habíamos tocado dos veces. No podemos cambiar la hora. No, y tardamos en cambiarlo y ya está. Ahora ya es como una marca y hay que soportarlo porque la verdad que a veces... El marketing no anda muy bien el marketing en otros países, te juro. No, pero nos pasó que al principio, que no tan al principio ya con la banda, con algún disco editado, que habían sponsors que no nos apoyaban en diferentes shows porque no querían asociar la marca al nombre de la banda. Ah, no te va a gustar. El disco no te va a gustar. Claro, igual después volvieron algunos de esos. Exacto. Ya la banda está acá arriba, papá. Ahora les va bien y creo que tiene que ver con que son muy democráticos. Para el disco anterior, para el nombre, hicieron una votación, tres títulos o tres nombres cada uno. Durísimo. Y el más votado ganó. Sí, es verdad. Usamos mucho ese sistema para varias cosas, para votar el nombre del disco. En este caso, con este disco fue facilísimo porque había uno solo y que nos gustó todo de primera. Es como que lo íbamos nombrando, lo íbamos nombrando y el día que preguntamos cómo se va a llamar el disco, ya no había dudas, digamos. No hubo ni votación. Pero sí, la votación la usamos para eso. ¿Para las fans? Y para bajar el número de canciones, cuando vamos a grabar un disco, tenemos de repente 30 como en este caso y votamos 20 cada uno para bajar el número. ¿Cuántas podés meter máximo? ¿Cómo? Las 30, si no podés meter 30 en un disco. No, no, tampoco podés trabajar las 30 con la misma... Cuando empezamos a trabajar en febrero para el disco había 30, claro. Y ahí empezaron a hacer la votación para iguales. Las tocamos un rato y después votamos las que más nos gustaban. Y bajamos a 20, después a 15 y después a las 13. ¿Ese es el documento de la votación, puede ser? Eso. Sí, sí, sí. Esa fue la última. Ahí en Fribano, ¿no? Sí, esa fue la última. Hay crowd. Hay asado. Cuarto oscuro, todo. ¿O no? No, bastante claro. Un momento duro este, ¿no? Nada de veces. No, más claro, festejaba cuando... Ese es el disco anterior. No, por lo menos hoy. Sí. Vamos con la primera cruz, verdadera y real. Cada cruz es como que llegaste a algo y eso... Eso ya es grabando. Cuando grabás un instrumento, están todos los instrumentos arriba. Pero vos solamente cuando entrás a votar ahí ves quién... El que fue antes... No, 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 esto no es votación. Esto es... A medida que vamos grabando el disco, le hacemos una cruz a los instrumentos que vas grabando, digamos. Están las canciones de costado y los instrumentos arriba. Bien, bien, bien. Este es un grupo muy prolijo. Sí, sí, sí. Me están tirando un reglamento, pero extraño. Yo creo que es el único grupo en el mundo que hace esto. Pero si no te acordás, somos tantos. No, no me digas no te acordás porque justo vos que sos el más memorioso de todos. Funes el memorioso sos vos, viejo. Sí, no, ya no. Y puntual. Sí, te acordás de todo. Y además, es cierto que tenés una libretita con todos los shows que hicieron, las presentaciones, todo. Ahora es un Excel. Ya es computadora. ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! Tenía un cuaderno y en un momento me tuve que pasar a... Sí. Pero tengo, sí, todos los shows del grupo los voy poniendo ahí. ¿Cuántos van? Y vamos como mil. ¿Bien? Sí. Mil y algo. Mil y pico de shows. Tocaron en todos lados, en Alemania. Tocamos en 17 países y ahora vamos a Perú, que es el país 18. ¿Cuándo van? ¿Qué fecha? Vamos en diciembre, cerca del 12 de diciembre. Bueno, menos mal que ustedes, si estos van a jugar al póker, una rata. Sí, sí, sí. ¿Vas a ver? Menos mal que ustedes no se dieron cuenta, porque ya van 17, 18 países, cuando fueron al país número 13, no les ni se acordaron. No, 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 no dimos cuenta vos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! Ni encajaban ese día. Creo que fui a Italia y fuimos una vez sola. Estos dos hicimos un show y nos fuimos. Está muy bien. Denny, fuiste barman en Montevideo, algo que me interesa mucho. Esa rata es muy buena. Es muy buen ablio. No, es buena, sí fui barman dos años. ¿Gana el barman o no es un mito? Sí, que no va a ganar. ¿Más que el músico? No, no, no. El barman lo que tiene es que tiene jugaditas de costado. Cuando el dueño no está en la barra, le das el traguito, le cobran mucho más barato. Y la va ganando. Te va a pagar y le decís no. No, después, después. Mirá para el costado si no está el dueño. Dale, lleva. Bien. Son trucos, son trucos, son trucos. O sea, tipo ganador como barman y ganador como músico. Y como músico ya no gano tanto, ya. Ay, pará. Ya pasó, ¿no? Ya pasó, ya está. Qué maravilloso. Disfrutamos de otras cosas. Qué mentira. Pará, ¿están casados? Yo sí. Claro, ¿están casados vos? Lloro, lloro. Bien. Aparte, mirá con qué convicción. No, no lloro, lloro. Yo estoy solo. No, pero bien. Estás muy bien, estoy muy bien. Emiliano, también en los veranos te gusta componer. Sí. ¿Por qué? ¿Por el clima? Porque, mirá, me gusta componer en todo momento, pero a veces algunas canciones salen estando en gira y a veces no, y es mi vocación en realidad, así que en los tiempos libres me gusta hacerlo también. Mi familia no está muy contenta con eso. ¿Quieres silencio ahí? ¿Te aislás un poquito? No, pero el tema de ir a la playa y todo eso, yo a veces prefiero quedarme tocando la guitarra o así, entonces ahí se hace un poco complicado, pero me gusta hacer canciones. Claro, perfecto. Muy prolífico además, son un montón de temas, se escriben un montón. Bueno, tenemos que hacer una pausa y después vamos a escuchar a full porque vinieron justamente para tocar. Si no nos matan. Hay mucha gente que está así esperando. Muchas gracias a la gente que vino. Sí, a los que vinieron y por favor a los que están en casa mirando porque están pidiéndolos desde hace un montón de tiempo y explotó el Twitter con ustedes de una manera tremendo. Tremendo, así que besos. Y de Uruguay también, que es un programa muy visto en Uruguay. Uruguay, sí, muchos. Están todos los amigos mirando allá. Muchísima gente. Mucha gente futbolera mirando. Qué grande. Que ya lo hemos matado en otros programas. La gente nacional está mirando también, un saludo. La gente nacional, vos sabés que no, está concentrada ahora. Está en la fiesta. Perdón, ¿estabas acá con el Superclásico que vos sos de Boca? No, estábamos en Montevideo, mi cumpleaños fue. Mirá. Sí. Bueno, festejaste. Estaba así, estaba mal, estaba malo. No quería ir. Estaba malo. Y en el final. Y en el final me sacó el cumpleaños. Sí, sí, sí. ¿Hay cargada así? Porque vos sos el único argentino. Digamos, ¿lo cargaban o no? No. Cuando iba ganando River y todo. Se pone muy mal humor. Muy insoportable. Tenemos gente que trabaja con nosotros de este lado, que sí, es de River y eso. Y siempre nos apostamos vinos en los clásicos. Ahora hacía tiempo que no podíamos apostar. Porque el empate es afaro, no paga nadie. No, no paga nadie, pero tengo mucho más vinos tomados. Bien. Qué duro, Agustín. Qué duro, Agustín. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y después la rompe. Menote va a gustar aquí en Pura Equimica y para toda América. Ya lo digo.